Ay Martínez, pásame la botella, mami Vamos, guitarrita mía Las Robins ¿Cuál fue la razón, si nunca me dijiste nada? ¿Por qué alejaste de mí, para hacer lo que te dé la gana? Es que tengo el corazón envenenado Yo te di mi vida y ahora me has matado Es que tengo el corazón envenenado Me dejaste solo y abandonado Es que tengo el corazón envenenado Y no hay remedio para este mal de amor Es que tengo el corazón envenenado Y como diablos calmo este dolor Es que tengo el corazón envenenado Soy envenenado Es que tengo el corazón envenenado Es que tengo el corazón envenenado Gracias. 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 저 mujer, de que somos muy disciplinadas en la parte ginecológica y qué bueno que sea así, pero regularmente dejamos lo que es la salud cardiovascular de lado. No estamos conscientes de todos los retos que enfrentamos como mujeres con relación a lo que es la salud cardiovascular, que es la principal causa de muerte la mujer hoy en día. Eso no se relaciona con que la mujer tiene el corazón siempre sano, porque los que morimos del corazón somos los hombres. Es eso no se relaciona con que las mujeres nos rompen el corazón a cada rato. pero la combinación de la doctora me encanta porque ella está en su blusa muy hermosa haciendo honor al día de la conciencia del corazón de la mujer pero su pantalón está haciendo conciencia al día del cáncer de mama pero a mí me gustaría tratar algunos temas referentes a esto ya que las mujeres normalmente no se dan cuenta cuando están sufriendo algún tipo de enfermedad cardiovascular especialmente cuando presentan un infarto las mujeres lo presentan de una forma completamente diferente a los hombres de qué forma ya se pueden dar cuenta de que están presentando esta condición así es y es precisamente uno de los propósitos de todo lo que es esta campaña porque porque la mujer compensábamos era era algo que anteriormente era un patrón que veíamos anteriormente que las enfermedades cardiovasculares en la mujer se manifestaban más tarde y por eso teníamos la idea errónea o hay muchas personas que tienen todavía esa concepción de que la enfermedad cardiovascular es más frecuente en el hombre que en la mujer así ciertamente los últimos años esos números sean sean equilibrados y una de las cuando vemos las variables de por qué la mujer le va peor después de un evento cardiovascular es precisamente eso que tú mencionas de que la mujer regularmente busca ayuda más tarde tarda más en llegar a una emergencia porque suele minimizar los síntomas que tiene el dolor de pecho característico de un infarto que vemos en el hombre que es un dolor opresivo retroexternal en la mujer se puede manifestar de manera distinta con mayor frecuencia puede ser simplemente fatiga dificultad para respirar con el ejercicio el dolor se puede manifestar en las manos más que en el pecho entonces se comporta distinto y por eso quizás las personas no le atribuyen esos síntomas a una causa cardíaca entonces buscan una ayuda de manera más tardía y por lo tanto tienen pronósticos desfavorables con relación a la contraparte que es el hombre pero mire qué interesante eso porque como siempre se ha manifestado todo yo era de los que crea que no había diferencia entre las manifestaciones yo no sabía eso hasta ahora me tiene un desayuno tardío entonces es totalmente peligroso porque se ha defendido que como se le manifiesta al hombre era para los dos y caramba quizás muchas mujeres padeciendo de problemas cardiovasculares y no se daban cuenta pensando que no tiene que ser un dolor en el pecho con la cuestión como dicen que se manifiesta un infarto un pre infarto en un hombre pero hay que tratar de hacer mucho hincapié sobre eso claro dentro de los retos que nosotras las mujeres enfrentamos está precisamente romper todas esas ideas que llevan a una conducta a una respuesta tardía en las mujeres pero sobre todo es entender cómo sucede la enfermedad cardiovascular en la mujer porque porque sabemos que biológicamente somos distintos la mujer del hombre y por lo tanto los estudios deben uno de los de los retos que tiene la sociedad científica es que los estudios de los cuales nosotros derivamos las conductas terapéuticas están basados en hombres apenas tú consigues una participación del sexo femenino de un 30 por ciento y eso se considera aceptable entonces dejamos de lado una gran población que puede estar afectada por una enfermedad y que todavía no entendemos claramente por qué suceden esas cosas y cómo sucede la enfermedad y qué cosas lo pueden beneficiar mejor y de hecho otra de las cosas importantes que cuando se analizan las variables de cómo se comporta la enfermedad coronaria en la mujer por ejemplo cuando vemos la mujer recibe es más tendente a recibir un tratamiento no óptimo en consideración con el hombre o sea cuando revisamos el tratamiento que lleva la mujer en comparación a la contraparte que es el hombre vemos que la mujer es más común que no tenga un tratamiento completo para poder contrarrestar la enfermedad inclusive la mortalidad en la mujer después de un evento a cinco años es mayor en relación al hombre y esas son las variables que influyen guau qué interesante yo voy a sugerir algo cuéntame tú sabes que la doctora de nosotros de nuestra propiedad yo creo que lo que hay que elaborar con de la mano de esteban y de chiquito del equipo producción unas cápsulas en la voz de la imagen y voz de la doctora de cosas de enfermedades perdón sal de la dominicana de enfermedades que tienen su manifestación en las mujeres diferentes que los hombres yo creo que es una excelente campaña de concientización porque como bien está diciendo la doctora las mujeres presentan patrones completamente diferentes e incluso escuchaba mujeres que sienten dolor de estómago antes de tener un ataque al corazón y ellas lo asocian con algún tipo de acidez o con dolor estomacal común o incluso hasta con dolores del periodo cuando en realidad lo que están presentando es un ataque al corazón cuando se está presentando este tipo de patrones y acuden a los médicos y no son tratadas de la forma adecuada que deben de hacer deben de insistir para que sean tratadas por un cardiólogo son condiciones que en todas sus presentaciones deben de ser abordadas por un cardiólogo y si ciertamente puede suceder lo que lo que menciona sobre todo cuando la parte afectada es la parte baja lo que es inferior del corazón puede manifestarse con un dolor estomacal lo importante de eso que cuando hablamos de músculo cardíaco cuando hay obstrucción de una arteria coronaria el tiempo es viva mientras más rápido se aborde esa enfermedad y se le dé una solución pues más favorable va a ser el pronóstico por esa paciente y por eso es la importancia de buscar atención inmediata y que sea un médico especialista que determine si estás cursando con un evento cardíaco o no y no asumir o medicarse como sucede en muchos casos asumiendo de que va a ser algo pasajero que va a mejorar y no se busca ayuda a tiempo así y no tomar la aspirina de ese que estábamos comentando nosotros de que se automedican y se comienzan a tomar una aspirina para el corazón pensando de que eso va a traer beneficios para su salud lo más importante como siempre es acudir a un especialista para que él pueda darle el refuerzo de todo lo que usted necesita no nada más a nivel cardiovascular sino en todos los ámbitos de la salud pasando a otra cosa mencionaste algo también sumamente importante que es el tema de la obstrucción a nivel de arterias cómo se presentan estas obstrucciones y de qué manera podemos prevenir obstrucciones a nivel cardiológico que realmente en esto lo que va a influir todo lo que tiene que ver con lo que el estilo de vida cuando nos enfocamos en prevención en la salud cardiovascular siempre nos vamos a enfocar en lo que el estilo de vida hay condiciones que pueden ser hereditarios por ejemplo hay condiciones asociadas a un colesterol elevado que pueden ser hereditarios pero igual si buscas una atención médica e identificas que tienes esa condición puedes tener un tratamiento más temprano para evitar que esas arterias se puedan ir tapando porque es un proceso que no sucede de la noche a la mañana son procesos que van surgiendo desde la etapa joven de la vida vamos a decir que es parte de un proceso de envejecimiento propio de las arterias que se va a empeorar por los hábitos que nosotros estamos llevando el sobrepeso el fumar en el caso de la mujer yo digo que papá dios no quiso que fumáramos porque la mujer que fuma le va peor con relación al pronóstico que pueda tener un cardiovascularmente hablando con relación al hombre yo siempre le digo al paciente si tú vas a escoger algo de los hábitos para cuidarte sobre todo a los pacientes que fuman pues ese debe de ser tu enfoque principal porque la verdad es que es un factor de riesgo muy importante lo otro es la actividad física y la dieta saludable para tratar de mantener ese corazón sano por más tiempo entonces quiere decir que la mujer que fuma le hace más el efecto de un daño en las arterias es peor que a un hombre es más propensa a desarrollar un evento cardiovascular como complicación de que el hombre yo tengo yo tengo amistades y familiares que fuma femeninos voy a de que de que terminemos el programa voy a llamar es importante es importante y también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta que hay condiciones que pueden surgir por estado propio de la mujer como el embarazo el parto que la pueden poner en riesgo lo mismo del corazón roto que es una enfermedad que está descrita que es la enfermedad del takotsubo que puede suceder luego de un estrés emocional muy grande puede ser un estrés físico también pero puede suceder mayormente luego de un estrés emocional muy grande por eso le describieron el nombre lo lo describieron como corazón roto y es una condición que es más frecuente en la mujer entonces hay condiciones que son propias de cómo no se da cuenta regularmente como le digo está el historial de que haya un detonante emocional fuerte un estrés físico por ejemplo los pacientes que no tienen una preparación y que sólo vimos hace un tiempo y salen a correr un maratón y tiene un estrés físico muy importante y esa toda esa descarga neuro hormonal afecta lo que es el corazón y entonces se produce esta condición simula mucho lo que es un infarto son pacientes que pueden llegar hasta cateterismo porque tú tienes que confirmar que las arterias estén sanas entre otras características que podemos ver y entonces se presenta más frecuentemente en la mujer bueno mira qué interesante precisamente eso de lo del corazón roto y ahora que hace énfasis en eso yo no había llegado hasta corazón partido no yo tampoco había llegado hasta corazón roto pero ya ya también sabemos de que había escuchado de que existía este término más no sabía que se presentaba precisamente después de un estrés muy fuerte para el corazón a lo que voy es en muchas oportunidades vemos estos entrenadores físicos en un gimnasio o como bien lo mencionaba salimos a correr un maratón sin estar preparados y en muchas oportunidades el mismo entrenador te pone a esforzarte de más y muchas veces hay personas que sienten el corazón en la garganta esto podría detonar este tipo de factores del corazón roto mira lo ideal para cualquier persona que vaya a comenzar a hacer un entrenamiento de cualquier tipo es tener una evaluación cardiovascular yo creo que eso también es uno de los retos que uno enfrenta como sociedad siempre está el tema de costo efectividad que tan costo efectivo sea pero lo ideal en el contexto de que cada vez estamos viendo pacientes con condiciones cardíacas que son más jóvenes es que una persona antes de incursionar en cualquier práctica de ejercicio o cualquier actividad física tenga un saqueo cardiovascular para que conozca cuáles riesgos puede enfrentar hay muchas características que tú puedes identificar que te pueden que te pueden orientar por ejemplo sobre cómo hacer una práctica que no vaya a representar un riesgo para tu salud y los mismos entrenadores tienen que tener orientaciones en este sentido de que cómo pueden ir condicionando una persona antes de ir exigiendo una mayor demanda y por eso siempre es bueno asegurarse de que la persona con quien tú te estés entrenando tenga conocimiento de medicina de deporte y que tenga conocimiento sobre entrenamientos y que te pueda dar la mejor orientación bueno así es este fue un martes más informativo junto con la doctora a nivel de salud cardiovascular sin desperdicio sin desperdicio como siempre muchísimas gracias doctora eric carmen es un placer como siempre tenerla aquí con nosotros sus redes sociales y forma de contactarla me pueden conseguir a través de instagram eric carmen punto miranda y también en mi página web doctora miranda ahí pueden ver todas las formas de contacto para citas y demás muchísimas gracias de esta manera nosotros nos vamos a ir un corte comercial pero no se mueva porque enseguida nosotros vamos a seguir aquí con la banda de fray martínez el cantante así es ya venimos con más chau